¿Por qué faltan programas para verdaderamente integrar? Laboralmente a personas con discapacidad. El tema de la inseguridad. Lo que le pregunto al presidente es ¿por qué no hay más universidades para darle más oportunidad a los jóvenes? ¿Por qué no se promueve? Felicito al presidente Calderón por el esfuerzo que ha hecho por México. Saludio. CC por Antarctica Films Argentina